Sigue avanzando con otra música más por allá para todos ustedes Vamos a pedir un saludo por allá Para todos los amigos Que nos están acompañando por acá Y por allá para la producción What's SMP De Osnar, California Por allá para el amigo Samuel Vamos a pedir un saludo por allá para todos ustedes Que nos están solicitando por acá Corintamos, oiga, así 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!